100 dólares ¿Qué vas para Estados Unidos? Cuidado que vas a encontrar un brasier ahí De verdad Andrés Bueno amigos, bienvenidos a un video más Sean todos muy bienvenidos Gracias por abrir este video Dios los bendiga mucho Gracias por llegar aquí Bueno pues Abren un poquito la ventana que pegue la claridad Estamos aquí Pues en el cuarto De los niños Si lo miran así Es porque es de los niños Entonces pues Aquí se encuentra Kimberly Mira pues ya va a empezar a llorar No No Bueno amigos Aquí está Kimberly Y pues aquí estoy yo Y pues les tenemos una sorpresa Ahí está Andrés detrás de cámara ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues sí Bienvenido a este video pues El motivo de este video Es para comentarles algo A qué pasó Sucedió Como ve Kimberly Ya tiene su maleta aquí Adiós Kimberly No te vayas Chavo Le vas a hacer Bueno pues Como saben Para en un video Dijimos que Kimberly Tenía que regresar Con su familia La capitana Pero Pero Gracias a Dios Pues No se fue No se ha ido Más que todo No se ha ido Porque pues Le conseguimos un trabajo Entonces pues Gracias a un amigo De YouTube Él tiene un canal también Entonces Él me O sea Le comentó Que necesitaba Una muchacha Allá Con su familia Entonces Pues Kimberly Ya Ya pues Le comentaron Eso Y yo le dije A ella Te querés quedar Aquí conmigo Trabajando un poco O te querés ir A trabajar allá Le dije Entonces pues Ella me dejó Voy a probar allá A ver qué pasa Entonces pues Ahí le voy a decir A él Le voy a dejar a Kimberly Que les cuente Contarles un poco De los cambios De planes Pues sí Porque De casualidad Salió el trabajo Y pues Gracias a ese suscriptor También Y a mi hermana Que quisieron O sea Un poco de tiempo Para mí Para conseguirme Un trabajo A mí aquí Y entonces Voy a probar allá Y a ver qué pasa También Sí Porque uno A veces Como es Bueno Así como Kimberly Es jovencita Pues Cuesta adaptarse Porque Más que todo Uno de joven Pues está acostumbrado A cosas Diferentes Pero Como ella Pues Les comentamos En el video Anterior Que ella Quiere Graduarse Ser alguien Un profesional En la vida Entonces pues Yo la apoyé Buscándole Un trabajo Y pues Ella se va a ir Porque el trabajo Es por mes Entonces Ella va a venir A la casa Cada domingo O cada 15 días Porque si viene Cada domingo También es un gasto Entonces lo que Menos queremos Es que Kimberly Gaste Pues Porque ella Lo que quiere Es ahorrar Para sus estudios Entonces pues Kimberly Él en una ocasión Les comentó Que es lo que Quería estudiar Entonces ¿Por qué Vas a trabajar tú? Para pagar Mis estudios Y quiero Bueno Si no están así Las personas No son malas Pues O sea Entonces Tal vez Duraré en ese trabajo Quiero hacer un ahorro De cuenta Para pagar Mi estudio Y aparte Para guardar Para una ocasión Que me va a servir Y bueno Pues Eso es lo que Por eso es que Kimberly Quiere un trabajo Donde le paguen Un poco más Para poder Ella ahorrar Para sacar Sus estudios ¿Y de qué Quiere estar Secretario Divino Bueno Ella le gusta eso Dice entonces Pues Si Dios quiere Va Kimberly Le va bien En ese trabajo Esperemos en Dios Que sí Primeramente Hay que pedirle A Dios Para que pues Ella pueda Trabajar bien Ahí Y que Dios Le ilumine La mente Hacer las cosas Y que Dios La acompañe Entonces Vamos Si ella Primeramente Dura ahí Entonces pues Ya ella Se queda a estudiar Aquí en Xena Ya sería De buscarle El colegio Donde va a estudiar Al igual Le dije yo Que aunque Ella no No quedara ahí O sea Si ella No le gusta ahí Y no se halla ahí Y siente que no es capaz Entonces le digo yo Que se quede conmigo Y yo le voy a pagar Su colegiatura Mensualmente Porque mínimo Se paga como 250 al mes O 350 Entonces le digo yo Que le voy a ayudar Yo con su colegiatura Si pues de dado caso No No le funcionara El trabajo Pues Así que No hay problema Aquí tiene Un cuarto Aquí tiene comida Aquí tiene todo Pero Ella lo que quiere Es ahorrar más Entonces pues Vamos a dejarla Que vaya a probar Y pues A ver Cómo le va Esperemos en Dios Le vaya muy bien Deseenle suerte Ahí en su nuevo trabajo Ya que pues Ella Le está luchando Por salir adelante Y entonces Se van a preguntar ¿Y tu papá Puede paola? Porque eso es lo que Preguntaba Miren pues Yo soy sincera Yo no No soy mentirosa No me gusta mentira No sé si la verdad Mi papá Pues él Más que todo No se desentiende De nosotros O sea Él A nosotras Y a otros Niños No O sea No nos ayuda En nada Pues Él De una vez Como que uno No tuviera papá Entonces Él no ayuda A ella Y ni a mí Nunca me ha ayudado Entonces No voy a decir Yo mentira Entonces Kimberly sabe Cómo ha sido Mi vida También Yo a ella Le digo Y le aconsejo Que Que antes de Pues tener niños Que sea alguien En la vida Porque ya con niños Cuesta demasiado Porque Pues así como yo No tengo Un apoyo De mamá Pues De mi verdadera mamá No tengo Un apoyo De papá Me costó mucho Saler adelante Pero bendito sea Dios Le digo yo Kimberly Que gracias a Dios Estamos aquí Pues Y pues ella Sí la apoya A su mamá Pero el problema Está En que ahorita La mamá Pues ella Va a tener un bebé Y cabal en enero Pues Y él en enero Empiezan las clases Esas Y que la inscripción Los útiles Y todo eso Entonces Por eso ella quiere Estudiar Y trabajar Más que todo Se va a independizar Ya se independizó Porque ya no Ni la Ni No la mamá No O sea ya no está Con la mamá Sino que ya comió Ya gana su propio dinero Su propia comida Y así fue Entonces pues Kimberly ¿Cómo te sentís? Te diste Porque se acostumbra Uno con las personas Por ejemplo O sea Con personas diferentes No es igual Peor que No hay familia Y no conozco mucho Pues allá En la cocina Sí Es que es en la ciudad En la mera ciudad De She Entonces Es algo complicado Por el camino Pero Bueno Poco a poco Se va a acostumbrar Le digo Entonces pues Ahorita le vamos a Va a ir a A arreglar Su maleta Aquí hay Evidencias Todavía Oh Don Andrés Don Andrés Como que lo espantaron Está aquí Bueno 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 pues Entonces Le vamos a dar Esta maleta Kimberly Para que lleve Sus cositas Porque yo iba a llevar Una mochila Pero este Paso lo que Hace la mochila No hay No hay Pero ni siquiera Un dólar Nada Tienen que trabajar De cero Otra vez Para que no En todos lados Yo expulcando A ver si de verdad Hayo Bueno Ahí va Echar su ropa Esta fue la maleta Que trajiste De Usa En todos En todos lados Haciendo Esa maleta Claro Primero Mete tus zapatos Abajo Yo le digo A ella Que Pues para trabajar A veces Uno se desespera Porque yo he trabajado Igual Pero bueno Todo sea Porque en un futuro Ella pues Pueda Descansar Y a tener un buen trabajo Y pues ya no andar En la vida No se descansa ¿Puedo ver la mochila también? No Pero por si sale Esa de afuera No ¿Qué tal si sale un domingo A chingar por ahí? ¿Y tus cuadernos? A ver Chicas Aquí es mi última hora Se va Ya se va a cortar Ese cuaderno Tus lapiceros Sí Tus marcadores Eso Chalo Aquí Aquí tiene Una bolsita ¿Eso? No hombre Mi hija Un jabón Nuevo En la caja En la caja Eso es aquí ¿Tú le vas a ver? En la caja ¿Qué hombre? ¿No? ¿Qué van Mi hija? ¿Ya? Hay un jabón verde Para lavar platos otra Todas esas cositas Mételas aquí Donde hay Esto así No se te revuelve Con tres días de dinero Extraño los dólares Yo pensé que iba a decir Extraño a la Kimberly La Kimberly también ¿A quién le voy a gritar? Kimberly Kimberly No, yo creo que uno se acostumbra con las personas Por ejemplo Cuando está allá abajo Siempre se asusta cuando me vean A ver por qué Dice que yo Dice la Kimberly Que yo hablo fuerte ¿No va? Hablo normal ¿No? Cuando voy ahí Kimberly ¡Ay, ay, ay, ay! Mamá, mamá ¿Y eso se asusta de uno? Va a extrañar los ruidos de la perla cuando pasa ahí No, pero allá hay chuchos Sí, allá hay chuchos Bueno, amigos Así es como Kimberly Está pues echando Sus maletas Cosechando No Y pues esperamos que le vaya muy bien ¿Y el ángel va bien? Sí, todos Ya pues Entonces pues continuamos cuando ya estemos allá dejando Kimberly Bueno, pues vamos a dejar este video acá Pues nos despedimos Y nos despedimos De Kimberly No puedo respirar, ya no puedo Bueno, pues como ven Para Kimberly se va Pero ella les decimos Va a venir los domingos A pasear Claro Pero como ella no conoce Nosotros vamos a irla a traer Y vamos a irla a dejar Así que pues Para que ella también venga a distraerse De su trabajo Y para que pues pase momentos todavía con nosotros Pero si ella ya no quisiera trabajar ahí Y pues aquí la casa está toda ella Y aquí tiene comida Y también yo le puedo ayudar con sus estudios Le digo yo a ella Y pero ya pues Lo primero es que va a ir a ver cómo le va allá Eso es lo importante Así que pues Nos vemos en el próximo video Para que ustedes vean dónde se va a ir a quedar Así que ¡Vamos! ¡No te vayas! ¡Chau! ¡Adiós! ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta un próximo video!